Ay, ya lo arrebete Domínguez, se la va a robar, se quedó Domínguez con el balón, la jueza arriba para Michael Silva Silva tiró la pelota para Scotseneggs y le olvió para Silva, enganchó, se viene, está el primero, está el primero Lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 gol Goool Goool De atlético Fernando, Michael Silva Una estupenda jugada, arrancó por la izquierda Domínguez, mandó para Silva, Silva para Schwarzenegger, devolvió para Silva, una corrida tremenda por izquierda, y cuando achicó el guardameta, tomado de León, se la cacheteó allá abajo, contra el vertical izquierdo, para poner el 1 a 0 en el partido en los 25 minutos, Atlético Fernandino, 1, y Tizangó, 0. ¡Gol! Con ese complejero, pero bien fría. Vamos, Marcelo, adelante contigo. Bien, va dominando por acá, Maximiliano Bachao, cerca de la mitad de la cancha, escapa el hombre de libertad, va saliendo dentro del anillo, dominando esa pelota, la va tirando para Matías Tabárez, Tabárez tiró por la derecha, era buena la intención, estaba muy atento para quedarse con ella, Colbonio Rodríguez, la va tocando para Santiago Pérez, está tirado, gol. ¡Gol! 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 De libertad, Santiago Pérez recibió la pelota dentro del área, cuando le sale el arquero, la coloca abajo, sobre el palo derecho, y a los 24 minutos, libertad grita y canta el primer gol de la tarde y del partido. Se vistió de goleador el capitán, y Santiago Pérez pone a libertad arriba, sobre Peñarol en el tintín cuadrado. ¡Gana libertad uno por cero! ¡Golazo como una sniper, pero bien fría! Está ganando libertad Santiago Pérez, acá se viene Ituzangó, acá gana el Fernandino, con gol de Michael Silva, uno a cero, treinta minutos, con cuarenta y cinco, acá se viene el Fernandino, la tiene Rosa, Rosa mandó para Kevin Gutiérrez, a Maga, allá rebota la pelota a Matías González, le va quedando el autor del gol a Michael Silva, se queda Silva, se apoya atrás con Domingue, la tiró para Gutiérrez, Gutiérrez la va a mandar para Silva, enganchó hacia el medio, trabó, se quedó con el balón, le queda Gutiérrez, la tabita le roba a Dineri, allá va a trabar con Domingue, va al piso Dineri, traga con toda la gente, lo aplaude allá, ante la falta dice Pablo Pereira, tiro libre, allí se queda diciendo algo, Gadea allí con el lateral Domingue, y Darío Soca también le dice algo allí a quien, a Gutiérrez, hay tiro libre que va a corresponder para Ituzangó, dale Matías González, vamos con Marcelo, un golpe de cabeza notable, un centro milimétrico de Gritos después de un tiro libre, la pelota cae cerca del punto penal, y aparece sorpresivo, elevándose en las alturas, Gonzalo Abreu, un golpe de cabeza notable, fantástico, la puso en el ángulo superior izquierdo, señoras y señores, a los 32 minutos, Peñarol pone las cosas iguales, a los 32 minutos Peñarol empata el partido, Gonzalo Abreu, de cabeza, definición perfecta, ahora Peñarol y Libertad están empatando la 1. Gol, lanzó con la Diner, pero bien fría, a llegar Navarro, el goleador del equipo de Ituzangó, no de esta temporada, sino el histórico goleador, a ver, sonó el silbato del árbitro, va a llegar Navarro, llegó, tiróol, gol, 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 el mechuzangó Navarro, abajo contra el vertical derecho, Alariz volcó todo su cuerpo hacia el palo izquierdo a los 30 minutos, Gastón Navarro con nombre de goleador, empata el partido, no dudó con la experiencia, la mandó sutil, allá abajo para empatar el partido, era más el equipo verde peninsular, merecía el empate, y apareció Navarro para empatar el partido, señoras, señores, allá se viene Rafael Acosta, y se le va larga, se le va larga, se va por rayas de fondo, dale, Mateo, dale. Un abrazo como la Diner, pero bien fría, Barro más y el malderón abierto a los 365 de edadio, las 24 horas del día, su servicio ubicada, en su tradicional esquina de Santa Teresa de Ventura Alegre, como hace 20 años, su teléfono 4223-4723, de Farmacia Maldonado, adelante Marcelo. Bien, gracias, cartón amarillo, para Juan Manuel Rodríguez, el número 20 en Peñarol, va a haber una variante, viene Walter Villar con el 7, se va a retirar el número 10, Pablo Medina, allá se va el número 10, el volante de Peñarol, ya está perfilado para entrar Walter Villar, señoras y señores, ya nos metemos en el minuto 30, media hora de juego, está 1 a 1 de partido, están empatando también Atlético con el Tuzangó, recién lo gritó Román al empate del equipo verde perinsular, tiro libre que lo tiene que hacer Rodrigo Ojeda, toma carrera Ojeda, va saliendo el equipo de Peñarol, el equipo que dirige Juan José Medina, ahí va Ojeda con el tiro libre, toma carrera, va a colocar la pelota hacia arriba, ahí está el árbitro, se dio la orden, viene por este lado Urquiola, por el medio está Sainz, va la pelota para él, corre el 11, gana con golpes de cabeza, Cancera tiró para Hernández, Hernández para Tabárez, va Matías, mano a mano con Ojeda, enganchó por afuera, sacó el disparo, rebota en Ojeda, y es córner, 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 tira de esquina para Libertad, de ahí la esquina de Milagros, Granja Jesús, con 2 Economía, bien, señoras y señores, va el córner, por la derecha, que lo van a hacer por Rodrigo Tabárez, el número 14, está Giosa, está Santiago Pérez, está Matías Tabárez, está el Facu Suárez también, Hernández se ha ubicado en el rebote, otra vez problemas con las pelotas, apareció ya, por momento no hay pelotas, pero ahora sí, viene el córner, una ficha para el Seba Matiabueva. Bueno, hay empate, por las, por los redes de Elveder me parece, ¿no? ¡Aca se viene el Barro, está el segundo remató, gol, 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 gol! Goool! De Ituzangó, Navarro, 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 Gastón Con ese olfato de goleador se lo estaba llevando por arriba Ituzangó al Atlético Ferrandino Una corrida de Acosta la mandó hacia el medio Navarro la paró, giró y la jugó La pelota entró haciendo zapitos Allá se estrelló contra el vertical derecho Y se fue al fondo de la red del arco defendido Por el guardameta Rodrigo Alaniz Ahora en 33 minutos El olfato de gol del veterano Gastón Navarro Da vuelta al partido con dos goles de Navarro Y Ituzangó, dos Atlético Ferrandino, uno Matea Uda Buenas tardes, pero bien fría Vamos, gentil, Marcelo La libertad, pelota que van colocando para Tabárez De Peñarón a los 30 en un P Aumenta a libertad dos Peñarón uno, apareció el catorce Rodrigo Tabárez Pone a libertad arriba Está ganando dos a uno sobre Peñarón Golazo como la Steiner, pero bien fría Rodrigo Tabárez entonces pone en ventaja A libertad Ahora está ganando dos a uno Acá gana Ituzangó dos a uno Está quedando como líder en el equipo Entonces, de Alcoba con ese gol de Tabárez Ahora se modifica nuevamente la tabla Ya vamos contigo, Miguel Se va a venir un cambio En el verde peninsular va a venir el tiro de esquina Para el equipo de Atlético ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Creo que se va Balao Salga por ahí, le dice Pablo Espera Entonces vamos Vamos con ese informa Informa Superlucas Así es, Román Porque Libertad estaría llegando a la cabeza de la tabla Con 23 puntos Mientras que seguido lo sigue San Carlos con 22 Artigas Junior Y...